bienvenidos sean todos a mi primer episodio de podcast la grasa estoy sumamente contento porque a la persona que voy a entrevistar es una verdadera leyenda de la valvería colombiana hoy se encuentra aquí conmigo vuelvo y repito en mi primer episodio estoy sumamente agradecido emocionado por lo que vamos a desarrollar aquí en este podcast que va a ser de sumo interés y de mucha importancia para todos nosotros y en especial a todos ustedes no olviden suscribirse al canal y activar la campanita esto va a estar en youtube para todos ustedes bienvenido a mi hermano gracias por tomar la invitación esto quiero que lo tomes de la mejor manera que podamos fluir aquí lo que vinimos a hablar de valvería y obviamente conocerte a ti un poco más humanamente que es lo que he venido diciendo y nada espero te disfrutes del programa si de hecho muy feliz por haberme invitado a este gran espacio donde vamos a estar compartiendo buenos momentos y momentos que quizás de pronto a uno les se le han marcado en la vida como momentos difíciles y nada pues que todo el mundo sepa realmente quién es aldeer barber la bestia quien es aldeer barber quien es la leyenda y la bestia quiero que sepas que mi admiración hacia ti es sumamente elevada incluso cuando tomé la decisión de enviarte el mensaje para que viniera mi primer episodio créeme que lo que hemos compartido en muchos eventos eso me llevó a que tú fueras el primero porque sé que tienes en una personalidad bastante digamos que humana y eso es lo que quiero que la gente que va a ver este podcast entienda o sepa de ti todo lo que eres tú como persona más allá de de esos cortes brutales que tú subes todo ese tema de a nivel profesional lo que tú eres la gente pueda conocer a aldeer el guerrero así que mi hermano disfrutemos de este espacio y nada conocer de ti de donde de donde de donde es aldeer barber bueno aldeer barber es del departamento de antioquia nacido en el municipio de necoclí me crié fue en el municipio de chicorodó y de allá eso eso cuántas horas de eso eso cuántas horas de bogotá es como en bus en transporte unas 16 horas y 16 horas bastante lejos no siempre el lejito pues sí yo inicié cortando cabello en chicorodó antioquia y lo que me motivó a empezar a cortar cabello para mí fue ver un fey ok luego siguieron los diseños los freestyles las líneas que también yo dije veis se puede hacer y era como que algo que me gustaba porque yo veía veíamos mucho que los 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 negritos los morenitos se lo hacían entonces eso fue lo que más me impactaba y pues acorde a eso yo empecé a hacerlo con mi primer recurso fue conseguimos una tijera y empezará a solo tijera exacta pero no tenía a nadie que te guiara no 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 solo imaginando así te dio la gana de cortar cabello y tú dijiste voy a cortar cabello si vi un fey y era una graduación si o no pero yo hay que iba a saber que era graduación que era si me entiendes solamente lo que cogiera un peine y trataba de sacar hacia afuera para crear ese sea la la comunidad que a la que tú le cortaba que ellos sólo eran morenos o sea sólo eran algo no 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 allá hay mucha cultura mucha gente de varias partes de antioquia es entre paisa de chocuano y costeño es mixto y la raza es mixta y al día este cómo es que se llama Uriba cómo es de donde tú vienes Urabá Urabás qué edad tenías tú cuando tú decidiste salir de Urabá y llegar aquí a Bogotá 28 años 28 años 28 años salí desde Chigorodó que fue que ahí donde inicié cortando cabello a la edad de los 17 años y eso hace que de los 28 años estoy aquí en la ciudad de Bogotá gracias a Dios metiéndole duro acá llegaste a la ciudad de Bogotá pero o sea llegaste y de una vez cortando cabello o sea tenía familiares aquí te recibieron todo el tema sí claro fue por un amigo que me hizo una propuesta para venir a trabajar acá a la ciudad de Bogotá de hecho yo no tenía muchas ganas porque no sé había llegado con anterioridad pero la verdad que no me había gustado mucho la ciudad ¿por qué? no pues unos más de pueblo más si me entiendes un poco más montuño exactamente no es tan citadino ok entonces al llegar acá yo decía y la temperatura sí el frío el que coge el transporte para ir al trabajo pero cuando llegué en la zona donde yo estuve que fue en la localidad de Gatibá aquí estoy yo todavía preciso en ese mismo barrio estoy viviendo ok me gustó me gustó me gustó me pareció te adaptaste ahí al municipio exacto me adapté al barrio al barrio al barrio de aquí de la ciudad de Bogotá y la realidad pues me pareció que había futuro entonces yo dije no pues al principio como todo no le empieza a ir muy bien pero uno dice no pues la realidad que lo que yo quiero es estar acá acá realmente yo sé que si me quedo si me o sea tú con el talento que tenías viste potenciar a tener los clientes tú dijiste si yo soy bueno en esto aquí no me para nadie sí claro y que anteriormente yo había venido a la ciudad de Bogotá y había visto que la gente aquí no se hacía mucho fe y no se hacía mucho corte bajito sino que era mucho cabello largo medio por lo que por la región me imagino que por el frío sí vestían más diferente de allá donde eres tú que pues obviamente qué temperatura es allá eso es qué playa costa sí es costa allá por ahí unos 28 grados 28 grados 28, 32 hay una foto que pues obviamente impida mucho yo tengo una foto acá tuya ¿por qué se atraen? y la voy a dejar aquí también para para que las personas puedan ver también la evolución sí cómo se pasa de estar de pronto en el barrio de allá de donde tú vienes y lograr tener una foto en una máquina como la de Babyliss pero antes de que me responda eso pues cuando tú llegas a Bogotá que tú dijiste nada me voy para Bogotá llegué a Bogotá tanteo el terreno me gusta lo que veo veo potenciar aquí con mi talento me imagino que pasó un periodo después de hacer cliente no sé si empezaste como empleado montaste tu propio negocio o cómo fue cuando iniciaste o sea empezaste como empleado o de una vez montaste un negocio aquí en Bogotá yo empecé como administrando un negocio o sea trabajando un negocio del amigo que me trajo a a trabajar acá en la ciudad de Bogotá estuve como año y medio trabajándole a él menos de año y medio y ahí me independicé ya eso eso ese tiempo hace que yo estoy trabajando como independiente de hecho cuando vivía en en Urabá también era lo mismo yo trabajaba como independiente y era muy como muy como le diría empecé aprendiendo de mi casa ahí mismo monté en la pieza del frente abrimos una puerta y el local emprendiste de una vez exactamente o sea cortando ahí en la casa primero como casi yo creo que todo en la costa debajo del palo de mango o sea la sombra y eso si me entiendes ya después yo dije no pues empezamos a hacer la el local en la casa y era como ahí en el patio con una silla ¿qué? una silla de plástico sí, sí de esas rimas me imagino los primos los vecinos los vecinos alrededor los vecinos con los vecinos y el barrio se fueron acercando más ya cuando vi que ya era algo más serio que eso me daba dinero dinero obvio ya ahí sí pensé fue en abrir el local hablé con mi mamá como yo me quería fue con mi mamá el cómez que es el el local y empezamos a a tener a tener un poco más de seriedad exactamente y responsabilidad con el talento que se tiene yo creo que todos hemos pasado por ese proceso de cortar a nuestros amigos a nuestros primos en el Porsche nosotros en Venezuela le llamamos Porsche frente frente de la casa yo creo que esa es una escuela que el que no pasa por ahí no se fogea bien claro que ahorita es otros tiempos ahorita son otros tiempos si ahora son otros tiempos yo me acuerdo que en eso era uno ingeniarse era mucho quizás mucho ahora tienen todas las herramientas o acomodo y como lo pueden la verdad que uno hacía maromas o cualquier cosa con tal de que cualquier cosa que uno se inventaba para prácticamente fabricar la herramienta eso y la técnica igual porque yo sin mentirle yo cogía la máquina la cogía de esta manera y cortaba así al revés tú eres zurdo yo soy zurdo y cortaba así ok vea cuando yo incómodo a mí me parecía cómodo por lo que eres zurdo será por lo que eres zurdo pero en esta posición porque nadie me había dicho cómo tenía que agarrarse la máquina pero en esta posición el derecho zurdo siempre incómodo lo hacía así claro nadie te había dicho nadie te guiaba y buscaba uno la forma porque uno le torcía todo y era como que tratar de hacerlo bien cierto pues lo que a ti te parecía claro pero entonces cuando yo vi cortando porque fue viendo yo nunca hubo una persona que me dijo acójalo así ahí sí fue que yo dije y vi que lo hacía era de esta manera agarraba la máquina de esta manera ok pero entonces yo dije a veces se ve que que lo hace bien entonces lo que hice fue también los otros puse un CD que venía eso en las máquinas de corte en ese entonces ok como un tutorial sí como un medio tutorial ¿qué máquina era esa? o sea esa fue tu primer máquina traía el CD no sí sí venía con un con un un CD no una ¿cómo se llama eso? una película una película pero VHS exacto y era como caserita la máquina ok ajá y entonces yo me vi esa película y yo vi que la enseñaba cómo era tenía que agarrar la máquina o sea la película que venía en la caja es una película VHS VHS sí sí la máquina venía como manual y de manera era la película sí 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 exactamente o sea es un manual pero es digital es audiovisual exacto era un audiovisual de o sea es video video era un tutorial lo que conseguimos en YouTube sí exacto pero entonces explicaban a uno era cómo agarrar la máquina pero no le enseñaban un corte no listo sí me entiendes o sea cómo le enseñaban la guía cómo tenía que hacer y ya era algo así esa fue tu primer máquina Aldi sí esa fue mi primer máquina esa fue la primera que tú encendiste en tus manos tú dijiste era cacerita con esta máquina sí claro tú tenías una espada ahí era como la última herramienta o sea lo último en el mercado sí lo único y ¿cómo obtuviste esa máquina? esa yo la obtuve fue trabajando 17 años y yo me puse por ahí a ayudarle ayudar a a ¿cómo es que es? en una obra de construcción y trabajé unos días ahí y con eso con ese dinero ajá me la compré la compraste sí señor siempre cuando cuando iniciaste que que te consigues esta máquina y empiezas a cortar te decía o sea en el momento en que empiezas digamos que a trasquilar o a o a echar a perder el corte siempre fuiste como muy bueno desde el inicio no, no la verdad que no para nada de hecho cuando yo lo empecé a hacer y lo hacía más o menos hubo un 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 vecino un cliente de ese entonces y me dijo no pues me gustó como quedó pero ahora marcame con la cuchilla y yo yo nunca lo hacía yo simplemente intentaba hacer el corte pero no hacía la marcación ok no había patillera ni nada de eso una máquina para todo exactamente y yo fui a la tienda y compré la cuchilla y la traje y entonces era la cuchilla entera que intenté hacerlo con la mano igual ok empecé a la mano me temblaba si me entiendes y yo pensé que o sea no sabía cuánto cómo tenía que agarrar la cuchilla para poder realizar cuánto cobraba a ese nivel ahí cuando necesitas la inversión de la máquina como mil pesos mil pesos un corte qué año fue que dijiste que era ese tiempo eso 2001 2001 mil pesos un corte pero estaba empezando acordate que uno lo hace hasta gratis yo empecé yo lo hacía gratis cuando empecé yo lo hacía gratis yo he pasado un día pero yo después dije no pues tengo que ganarme lo de las cuchillas tengo que ganarme lo de si me entiendes la energía y empecé a eso y como realmente no eran bien calificados los cortes simplemente estaban aprendiendo todo estaba bien claro todo lo que sacaba a la calle todo estaba bien y los y como era un barrio de extracto bajo de los los peladitos ellos con tal de que le pasaran la máquina eran contentos porque era una máquina entonces no era tan común ver máquinas como hoy en día por eso te decía que ese era un espacio era lo último en tecnología sí claro ya con esa herramienta ese nivel cobrando mil pesos alguien tiene esta máquina y sube de nivel o sea es un barbero que utiliza una herramienta moderna para aquellos tiempos para realizar un corte porque pues me comentabas que anteriormente lo hacía con solo tijera y peine cierto solo tijerita y peine y esas tijeras que valen como en ese entonces costaba como 500 pesos una tijerita esa esas negritas que vendían en los en esas tiendas y el peine era uno de esos chiquiticos que usaban los billetes de antes que se metían en la billetera para poder peinarse donde quiera que iban entonces alguien tiene ese recorrido con todo el tema de la máquina que adquieres llegas a Bogotá y dices que te das cuenta del potencial que hay a nivel económico y de clientes porque me imagino que ya el corte era otro precio sí claro claro que sí el corte llega y es otro precio y tú dijiste nada aquí es entonces pasa un tiempo ¿verdad? y empiezas a cortar como todo hacemos clientes tenemos anécdotas bueno me dices que te mantienes todavía en la misma zona y y y cuéntame cuando fue que dijiste voy a eventos voy a eventos de barbería con todos los poderes todo empezó pues como con la joda de lo que era el facebook ok y entonces en ese entonces yo había recién creado instagram recién creado instagram ¿qué año? eso fue 2015 2015-2014 2014 por ahí como 2014 no pero yo lo creé como en el 2015 ok ya tenía ya venía ya venía sonando el instagram pero yo no le había prestado atención yo recuerdo que yo descargué instagram en el 2014 y en el lapso de un año yo logré tener 500 seguidores y en aquel tiempo tener 500 seguidores en Venezuela era como tener ahorita 500 mil pero una aplicación nueva entonces por instagram te diste cuenta de los eventos no fue por instagram fue por facebook ok en facebook yo subía siempre mis cortecitos a facebook pero entonces llegó un colega un amigo y me dijo no descargate instagram que ahí tú encuentras los barberos más pro encuentras esto lo otro y me empezó a mostrar y yo uy si está bueno y fue que yo lo descargué pero entonces de hecho cuando tú empiezas a ver los barberos más pro hiciste hiciste una una balanza entre el trabajo de los pro y el que tú hacías si claro uff abismal y como era o sea en donde estabas tú allí o sea si tú ves si tú ves los cortes de los pro desde hace tiempo por facebook y obviamente ya tú sabes cuál es tu nivel que te impulsó cuando hiciste la comparativa de iniciar en los eventos si estabas ahí como al mismo nivel de los cortes que estaban haciendo ellos no para nada no eso no no se puede comparar porque yo empecé fue a seguir no gente tanto no del país fue de afuera de los estados unidos y de portorrique por allá si me entiendes yo de acá no tenía ni idea por donde iban así me pasaba a mí yo me metí si me entiendes entonces yo ni video en youtube veía ni nada de eso yo simplemente empecé a ver eso los americanos los que estaban en los estados unidos que era lo que movían toda la masa de la barbería y eso me empezó a gustar mucho más y cuando a través de facebook empecé a ver las publicaciones de primera batalla de barbelos aquí en bogotá ahí fue cuando me interesé yo dije no yo necesito probarme a ver que como estoy o que tanto está el nivel aquí en colombia eso fue en donde el evento eso fue en un club que se llamaba maramao o se llama maramao eso aquí en bogotá si como por la 68 cuéntame cuéntame más de esa primera experiencia o sea como llegaste ahí al evento bueno ya eso se venía ¿cuál fue tu impresión del eso mostrando mucho empezaron a mostrar los expositores que venían de perú de puerto rico de para ahí que estados unidos de de ecuador el evento ya estaba internacionalizado venezuela también y ahí conocí yo hasta a linda guillén a linda guillén ahí en ese evento exacto lo estaba organizando morro 2017 sí y entonces cuando yo llegué allá claro muchos colegas uno siempre intenta pues como saber de los de los americanos lo que uno estaba acostumbrado a ver estaba Giovanni la chica barber uno siempre ha comparado su trabajo con los con los americanos cierto sí no yo me da unos látigos con esos cortes que subían allá yo intentaba yo me demoraba cualquier cantidad de tiempo puliendo un corte para que se logara medio aparecer a los que ellos subían y esa batalla la ganaste no 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 me fue muy bien te hice o sea de qué se trataba el evento las categorías como hubo seminario hubo seminario yo pagué el primer seminario que hubo yo lo pagué yo me acuerdo tras de eso a mí ya me tenía como referenciado Morro que lo hacía bien porque me había visto mi trabajo antes de ir a la batalla yo me acuerdo que yo tiré un realismo esa vez para que Morro lo viera y Morro le gustó en ese entonces pues hace mucho rato pero entonces yo dije no me demoro mucho no voy a a batallar en realismo sino que voy a batallar en freestyle y en fat face en freestyle terminé mi trabajo me pareció a mí me gustó estuvo bien pero la verdad que había mucho talento desde entonces en ese evento y tú no conocías esos talentos no jamás ese es un punto importante porque hay personas que nunca han asistido a un evento y suele pasar todavía en la actualidad nunca han asistido a un evento y siempre hacen la comparación yo corto bien tú nunca sabes qué tan bien corta hasta que llegas a un evento y ves a esos exponentes que tú no conoces imagino que fue lo que te pasó a ti en tu primer evento sí claro entonces para mí fue como tras de lo que se dijo en el seminario y lo que se vivió en la batalla en ese caso pues yo quedé fue más motivado porque yo dije no yo tengo que meterle más de aquí en adelante porque yo quiero llegar al podio yo quiero ocupar esos primeros lugares darme a conocer porque esto está virgen o sea yo sí pensé en un futuro ok ¿sí me entiendes? yo sí pensé yo dije no yo tengo que estar en el sonido de que como va fluyendo la barbería de aquí en adelante y tengo que hacerme notar ¿sí me entiendes? se quería convertir en un referente esa fue la meta porque sabes el nivel el potencial que tenías lo querías exponer exacto pero en ese entonces no pensaba como referente pensaba como que como artista sí como que mostrame bien como artista independiente y así así y todo ha fluido de una manera muy orgánica pues yo nunca he forzado las cosas nunca he tratado de de como coger esa fama como que todo ha venido por añadidura ¿sí? quizás han habido buenas oportunidades y cosas así y no se me han dado porque yo nunca las he forzado así eran entonces porque cuando yo y yo le decía a los colegas que trabajaban conmigo y le decían mira a ver yo preveo que ahora en adelante tenemos que meterle más a los peinados a al secador a cepillaje que a esto que a los otros y yo visionaba eso mente visionaria papi papi porque yo veía que eso se venía dando y entonces yo dije no no todos nosotros vamos hacia allá también empecé yo a hacer mis peinados también al final al final el cepillo y el secar exactamente empíricamente pero ahí le iba dando pero fíjate que en aquel tiempo nosotros no teníamos como esas guías que hay ahora que ahorita hay un montón de seminarios y seminaristas y enseñan un montón de cosas pero nosotros usábamos alternativas muy buenas nosotros sabíamos secar buen cabello ahorita hay otras técnicas se hace hasta más fácil ahorita se hace más fácil lo que pasa es que la moda todo lo va cambiando si por lo menos ahora yo creo que yo no doy secador yo secador para limpiar el pelo para para ser peinado tú fuiste a tu primera batalla ¿cómo se llamaba? esta que de la que estamos hablando Barber Life Barber Life fue la primera de 2017 la que Morro Linda Guillén era Barber Life ese fue el nombre Barber no sé era algo así algo similar similar a eso pero no me acuerdo muy bien esa batalla me dices que te dejó motivado claro yo no estuve en ningún evento en el 2017 yo te conocí a ti en eventos digo que te conocí fue a la distancia si tú estabas en un evento y creo que que fue en el 2018 que yo decidí ir allá tú cuál fue tu primera batalla ganada la siguiente por eso cuéntame venimos de esta que te dejó motivado me imagino que esa esa que estamos hablando te consigues con toda la o sea abrió tu mente y luego seguiste preparando yo quedé picado yo quedé picado claro yo me los clientes los que habían alrededor me decían que yo era mejor pues si me entiendes y yo me consideraba bueno si 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 lo hago bien y tal los clientes tenían ese impulsor decían tú eres bueno no los colegas también que habían alrededor siempre no se motiva por alrededor quien es mejor por aquí no que fulano de tal y fulano de tal también es bueno pero fulano de tal me gusta más que lo otro entonces uno se deja llevar de eso si me entiendes y más que todo por eso motivación me hizo impulsarme a probarme porque yo creo que los eventos es para uno probarse y más que yo siempre he dicho como competencia o no pues ya ya cada quien ve como como toma su yo siempre he dicho eso yo digo que los eventos son para mostrar tu trabajo ante todo no para humillar a nadie exactamente pues y ahí se ve lo que evalúa el rumurado y lo que el asistente ves de ti como artista si claro ya cada quien ve como como se lo toma como competencia o como para probarse como para hacer cuenta entonces llegaste a la segunda batalla más reforzado exactamente me estuve preparando estuve tratando de de mejorar y yo te pregunto porque pues la idea de que estés aquí es conocerte sabes porque hay mucha gente que quiere llegar y quiere de una vez ganar y quiere de una vez sabes desartarse da esos pasos cuánticos y existe un proceso existe una motivación porque un evento lo hacen una vez al año si claro no yo si hay gente hoy en día que se prepara muy bien quizás primer vez y lo hacen excelente la verdad que todo eso va es como que las ganas las ganas que le ponen a lo que van a hacer las ganas de salir adelante si porque yo he visto participantes que han participado por primera vez y han llegado a marcar bien bueno yo creo que tú fuiste uno yo soy uno ah bueno si ves y así hay muchos y quizás todos van las ganas y la preparación las ganas de entender que estás en un nivel no importa cuál si te quieres ver abajo o si te quieres ver arriba lo importante es que sepas en dónde tú estás y si realmente necesitas adquirir conocimiento para seguir avanzando ¿cierto? sí tenía idea qué era lo que iba a hacer ok entonces ahí el fuerte eran los caleños los caleños los caleños son duros haciendo líneas también estaba el cos ¿sabes cuál es el cos? no ¿qué es el cos? el cos esa era una máquina cortando también o sea haciendo freestyle es un barbero de esos viejas escuelas sí estaba el cos no me acuerdo muy bien Figueroa también lo vi pero él no participó allá Jessy Jessy Figueroa ese pronto ese pronto en ese entonces estuvo Jadson en todo caso había un poco de colegas que son vieja guardia sí los que uno conoce pero en ese tiempo estaban ahí en furor contigo Chakra también Chakra 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 fue jurado también en el evento donde yo fui sí no pero no eran como jurado eran los no no para cuando yo competí Chakra también era jurado ah bueno Regan profe Regan no de los que me acuerdo así pues por encima y en ese evento qué bien cómo fue en ese evento la batalla no el de el de Villavicencio el de Villavicencio fue con el cos ok el caleño la riña la riña los más fuertes eran ustedes sí pero todo bien no era tan bacano acordarse su tiempo la verdad que quedamos en el podio tanto él como yo en diferentes categorías y en la donde nos enfrentamos una le gané yo y la otra me ganó él y así fue de ahí el siguiente evento fue en la ciudad de Medellín un evento que estaba lo había hecho el profe Jackson no me acuerdo cómo era Sir Jackson el de ABC sí Expo Medellín una cosa así yo llegué a escuchar ese evento o sea yo no fui pero Expo Barbe me parece que era en conversaciones así han dicho que esos son uno de los eventos pioneros de Expo Barbe me parece que era como más grande así como con temática algo así me contaron que tenían como temática era como Expo Barbe bueno estuve allá allá también me cogí un podio participé como en dos categorías y en una cogí como un podio y o en una me parece que fue un podio y de ahí pues ya sí fue en Barber Live Aldier Guerrero ¿no? eres tú ese es tu apellido Aldier Guerrero y en ese tiempo estabas en guerra o sea venías batallando o sea estabas a fuego con la batalla sí claro yo decía no pues aquí es donde uno se puede mostrar y puede darse a conocer hay personas que no les gusta la batalla pero yo siento que la batalla es una manera de mostrar tu talento directamente bueno y y aparte de eso creo que eso se debe lo que es Aldier hoy en día porque gracias a eso aprendí a tener amistades con grandes colegas he estado siempre activo con ellos la verdad que eso era lo que yo quería o sea como que entablar ese ese lazo con con esos grandes colegas de esa época que hoy en día yo creo que a nivel nacional cuando se van a hablar de esos tiempos ahí estoy yo en la historia sí y pues estás en la historia eso es por eso digo la leyenda sí entonces no todo eso fue muy bueno y ahí se vinieron animando muchos más colegas a participar y obviamente un gran talento también imagino que cuando empieza ese furor de los eventos más continuos ve que Aldier el guerrero iba a batallar o iba a participar la gente pues ya ya reconocía que el evento iba a ser bueno o como lo ves tú porque yo donde Aldier va a estar yo sé que el evento va a estar bueno sea como jurado en la actualidad o en aquel tiempo si estabas batallando o sea porque eras de nivel siempre la la los los colegas los quieren medir a uno o sea pues quieren verse si me entiendes y no está mal no eso la verdad que está bien y yo no me niego tampoco a hacerlo sino que hay veces que no lo hago porque realmente toca estar preparado hoy en día es de preparación toca estar ese fue el último evento del 2017 o 18 ya el último evento donde yo participé en una batalla no el de Medellín ah no antes de llegar a Arbelay 2018 ah sí 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 fue el como que yo recuerdo empecé a hacer gira imagínate a sacar de mi plata porque obviamente tú sabes que una batalla esa no es que se gane lo que mejor dicho se va a dar todo se invierte mucho a la hora de ir a batallar claro muchísimo porque desde que tú sales de tu salón dejas de trabajar por por gastar obvio vale la pena ah sí claro si tendrías que darle un consejo a alguien que le gusta batallar que le gusta ir a los eventos a afogiarse con sus compañeros si tendrías que darle un consejo que lo ayude a tener de pronto un mejor desempeño qué truquito le daría a esa persona para que se aliste a la batalla mira yo lo que le le consejo que sepa muy bien qué es lo que va o sea lo que va a hacer y la preparación pues tener ya definido su modelo tener este haberlo practicado y saber el tiempo y todo o sea realmente ir preparado tú sabes que hay un problema con la batalla hablando de batalla de balbería antes de llegar a la batalla de balbería de 2018 hay un problema con la batalla que muchas veces los balberos van y compiten e invierten lo que tú dices pasajes estadía pagan al modelo comida todo este tema y logran agarrar el podio cierto aún así agarrando podio se quejan diciendo que los premios que le dieron es menor a los que ellos invirtieron en batalla qué representa una batalla a la hora de uno ganar yo sé para mí qué representa para mí pero tú desde tu punto de vista qué representa sabiendo que aunque tú ganes la batalla cierto obviamente es una satisfacción pero hay personas que dicen no gané y me dieron nada más esto solo esto pues en mi caso cuando yo participé lo hice más como por satisfacción mía o sea como que realmente no importaba el gasto sino lo que tú sabiendo exactamente era más era más como que vivir esa experiencia y pasarla bien bien bueno en ese evento más que todo fue eso porque si yo me hubiese ido por por el premio como tal porque claro que está uno siempre va a querer reconocer algo que le cubra los gastos pero ya sabiendo uno realmente cómo son las batallas y que ya uno sabe que que lo hacen de gusto si me entiendes en mi punto de vista yo realmente las batallas la veo como una oportunidad independientemente lo que den como premio lo que sea yo lo veo como una oportunidad porque si yo voy a competir para ganarme 500 mil pesos un millón de pesos yo creería que le estuviera le estoy poniendo precio a mi talento y a mi esfuerzo yo creo que vale más el reconocimiento y tu puesta en escena a la hora de hacer un corte o un total luz lo que tú quieras para mí es mostrarme mostrarme ante todo y de ahí para adelante que todo venga por añadidura ve y más que si se muestra o no yo creo que yo así no voy a participar me gusta ir a los eventos porque yo creo que lo que se vive allá es muy bonito pues en cuanto a lo que se tiene que ver con entablar conversaciones con los colegas ese compartir es lo mejor que lo o sea conocer diferentes colegas de diferentes nacionalidades o quizás de otras regiones yo creo que eso es lo más bonito que se vive en esos eventos esa es maldad tu primera batalla importante que ganaste la que tú dijiste esta batalla me colocó aquí la que tú consideres que pum catapultó el nombre me pasó a otro nivel te pasó a otro nivel ¿cuál fue esa batalla? para mí en verdad que aunque fue una batalla virtual yo creo que esa fue la que realmente me dio mucho aprendizaje y mucho pues como quien dice reconocimiento a nivel nacional e internacional ¿cuál fue? la batalla de las américas batalla de las américas yo tengo una foto aquí hiciste un bamba con el rostro de Guasón con esa fue la que ganaste sí en freestyle estuvo duro eso sí la voy a dejar aquí para que la gente la vea esa fue la batalla que tú dijiste o sea la que te puso a ti en otro nivel después de eso ¿qué empezó a pasar? después de eso ratifiqué lo que había hecho en la batalla porque en el barber life me fue bien también le pegué bien al polvo ¿esta tuvo antes de barber life? ¿de ese barber life de ese año? ¿esta tuvo de la américa antes de barber life? ajá de ese barber life sí y esa vez yo le pegué al podio varias veces ya la gente estaba hablando de alguien sí ya iban a ver qué era lo que yo hacía que tanto mostraba en redes y querían verlo allá en directo en directo claro que no iba a ser lo mismo pero la verdad que se mostró ¿tú sabes que me gustó de barber life 2018? que entregaron una silla no sé a quién fue creo que fue Andrés Monte no sé no fue de barber life sí eso fue de barber life sí ¿no fue de barber life? entregaron una silla eso fue como en río negro ah fue en río negro no fue de barber life donde entregaron una silla que era así de barbería era como un trofeo y la silla era como este tamaño fue como en río negro eso fue en río negro yo siento que a la hora de premiar a un barbero con un trofeo pues yo digo que los elementos del trofeo tienen que ser alusivos a la barbería todo lo que pueda ser porque es que te puedes ganar una copa y bien porque representa pero no es lo mismo que tú te ganes un trofeo y tengas una máquina o una cuchilla o un peine lo que sea cuando tú también coges y organizas tu stand entonces ya por lo menos la gente cuando entra los que no saben porque ahí los clientes no saben que uno se la pasa en competencias si uno no les dice ellos no ni por ahí ni idea entonces entran y y ven una una pared llena de trofeos lo primero que van a decir este futbolista le gusta bastante ponerlo en la pared de su barbería pero entonces cuando tú ves trofeos a mí me han dicho donde están las tijeritas donde están el el pool yo creo que ya empiezan a entender que realmente tiene que ver con la barbería sí y yo creo los trofeos que uno se gana es para 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 recibirlos para tener su alguien gana la batalla de las Américas y obviamente te empieza a seguir mucha gente en redes sociales sí claro ese fue el boom ya la gente empieza es es inevitable ganar una batalla y que la gente no te pida aprender de ti cierto la gente te dice eres bueno batallando eres bueno realizando cortes eres bueno haciendo esto quiero aprender de ti eso conlleva hacer tu primer seminario sí siempre van a van a querer ver cómo realmente uno logra a dar esos resultados sí de hecho yo también soy lo mismo yo hoy en día a pesar de que tengo bastante recorrido yo creo que siempre estoy pendiente de cómo absorber más cómo lograr mejorar ciertos tipos de cortes que van saliendo como quien dice actualizados sí claro uno siempre quiere estar ahí innovando ganaste esa batalla y diste el siguiente paso que fue hacer seminario y ahí entras como educador esa experiencia de tu primer evento como educador en tarima explicando un corte cómo fue los nervios háblame de ese momento sí claro de hecho yo no soy tan bueno para desenvolverme muy bien ante las cámaras y ante el público así como tal la verdad que siempre está eso de que ese desconocimiento de cómo poder explicar un corte en tarima yo creo que ya hoy en día ya se hace con más cómo se dice como con más conocimiento ya hay bases ya hay todo cómo puede uno empezar a explicarlo pero entonces yo hablé como yo creías exactamente nervios no es claro se siente se siente porque como uno no maneja el público así de esa manera entonces se le pega a uno si siempre para hacer en tarima hablar con personas ahí no es lo mismo no es lo mismo tener un resultado en tu zona de confort en tu estación de trabajo donde tienes todas las herramientas no le estás explicando a nadie tienes luces tienes el tiempo así te dures lo que sea a dar un resultado en redes que dar un resultado en tarima porque pues está la parte de lo hago bien y que las personas que están asistiendo aprendan si es complicado para mí ha sido complicado si siempre es complicado siempre siempre es complicado o te concentras en el público o te concentras en el corte entonces hay que saberlo llevar y en ese momento lo dominaste diste un buen resultado a tu primer seminario el corte si estuvo bien con el público si ya que estuvieron en ese día pero supongo que se entendió que bueno es bonito ir escalando y pues eso obviamente lo logra la popularidad porque pues todo está en redes y conociendo ese nivel de valvería que uno tiene siempre la gente lo va a notar quiera o no quiera siempre lo va a notar siempre y cuando se haga con respeto sí sin estar tirándole gay a nadie ni llevando a la mala a nadie simplemente este es mi trabajo está allí y eso no lo puede tapar nadie por más que quieran de pronto metete el pie o algo porque tú sabes que siempre existe la envidia mira y en mi caso si pueden ver pueden deslizar hasta la parte de abajo ahí está mi primer corte que yo subí a Instagram es como marcando esa historia donde yo he venido como he venido evolucionando yo tengo una foto aquí también la voy a mostrar en pantalla y pues saber que en su momento vemos un alguien digamos que relajado y me imagino que aquí está en pleno crecimiento sí claro pero si vemos esta otra foto ¿cuánto tiempo ha pasado? eso o sea ¿cómo logras tú salir de allá de tu pueblo llegar a Bogotá irte a esas primeras batallas foguearte darte a conocer hacer tu primer seminario y de pronto un día vemos a alguien en una máquina de Babylipro no en verdad que yo quiero pues agradecerle mucho a la marca Babylipro porque la verdad fue de las que creyó en mí cuando yo empecé a sonar bastante y que realmente eso es un gran orgullo ¿no? cuéntame cuéntame más cuéntame o sea ¿cómo asimilas tú que una empresa te llama y te dice mira el rostro tuyo va a estar en esta máquina yo creo que todos nosotros queremos que el rostro esté ahí en una clipper de una empresa tan grande como como Babylip y que tú estés en una de esas máquinas pues o sea ¿tú cómo lo tomas? ¿tú lo tomas así tranquilo así relajado? no obvio eso da bastante motivación y uno se se emociona y uno como que mejor dicho dice no pues la verdad que hay que seguir haciendo las cosas bien o sea pues de esa manera lo tomé yo yo dije no pues la verdad me siento muy feliz y vamos a meterle más duro ¿no sientes que era más responsabilidad? esa responsabilidad se convierte en eso en meterle más ganas en trabajar cada día más ¿cierto? ¿alguien tiene familia? claro tengo dos hijos uno de 17 años ¿17? sí uno sabe que tú tenías un solo hijo el pequeñito el que siempre veo por redes que es el Crespito uno de 17 sí y el pequeño y el pequeño con tu misma esposa pero lo que pasa es que el 10 de 17 ese no no ha vivido o sea ahora es que está viviendo aquí en la ciudad de Bogotá pero él estaba viviendo ahora ya en Chicorodó cuando alguien empieza a tener toda esta popularidad y todo esto de ir para allá para acá y todo eso ¿en algún momento tuviste problemas familiares? o sea con tu esposa ¿no llegaste? ¿de pronto no te dijo tiempo? claro eso siempre va a haber siempre van a estar ahí porque es que uno es tanto el enfoque que se encierra uno simplemente en los de Barbería yo creo que hasta hoy en día es y es lo mismo se cierra uno tanto en Barbería Barbería que va dejando va descuidando la parte familiar ¿pero qué se hace? ¿ah? ¿qué se hace? yo creo que ella ha sido muy comprensiva comprensiva sí porque a pesar de que yo he estado en un lado en el otro moviéndome siempre es complicado eso ella siempre se la ha aguantado ¿me entiendes? yo sé yo sé lo que es eso y con eso te pregunto y quisiera que lo compartieras porque siempre es complicado no y hasta hoy en día dice pues que tú no tienes tiempo para tus hijos no tienes tiempo para mí no tienes tiempo ¿cómo ha llevado eso Aldi? no pues hay que que todo fluya hasta el momento o sea ¿no has hecho no sé un itinerario de voy a hacer esto aquí voy a dedicarme a la familia por aquí o tú simplemente le das rienda suelta a lo que fluya y lo que salga sí hasta el momento voy así y quizás lo que yo hacia donde voy voy es como que hacia algo pues que estar más tranquilo yo soy una persona tranquila y quiero más tranquilidad y hacia eso voy yo siempre veo a tu hijo el pequeñito con las garras de modelo ¿qué es lo que más te gusta del cabello del niño? porque yo sé que te agrada hacerle corte el curly o sea el corte por los tres yo soy una persona que disfruto cortar el cabello en su naturalidad o sea darle la forma y que quede tal cual como su cabello es ok háblanos un poco más de eso háblanos un poco más de eso del corte natural mira siempre va a ser un reto como quien dice solucionar diferentes tipos de textura de cabello ¿si me entiendes? y en cuanto a eso yo no trato de tener como quien dice límites ¿si? porque yo siempre trato de que la persona se vea bien con su cabello natural como es ¿qué toma en cuenta alguien a la hora de decir voy a hacerte este corte a esta persona lo ves y dices voy a hacerte este corte ¿en qué te enfocas? o sea ¿qué ves tú? ¿qué plasma? o sea tú tu imaginación y tu conocimiento educativo y todo ¿qué ves? o sea ¿en qué te fijas? ¿cuáles son tus tu referencias para decir mira te conviene para atrás para adelante natural lo alizamos bueno cuando se tratan de cortes con cabello que no sean afro yo siempre trato de que la persona si no es un corte de impacto visual porque esa es la otra ¿no? porque si yo quiero impactar funcionar es lo que yo lo que yo quiera tratar buscar hacer ¿no? pero cuando yo siempre a los clientes yo le digo yo primero escucho al cliente después de escuchar al cliente ya yo empiezo a analizar realmente con qué cuento o quizás también empiezo a analizar y empiezo a preguntarle al cliente mira mostrame cómo es que te peinas hacia dónde te gusta tirarte el cabello ya me va dando esas señales y yo en base a eso es que ya yo voy a manejarle el corte porque si yo vengo a imponerle algo que él no está acostumbrado a esa transición le va a dar duro y bueno y bueno y bueno que digas eso porque y ojalá no te pierda la línea que trae allí en cuanto al tema ahorita en la actualidad de asesorar al cliente porque yo veo redes y lo que tú dices es importante y yo lo comparto y lo debato aquí con los muchachos una cosa es lo que yo quiera hacerle porque tengo los conocimientos del visajismo y todo lo demás y otra cosa es que el cliente se sienta cómodo con ese cambio aunque yo tenga la razón como profesional pero el cliente se está sintiendo cómodo por eso lo que tú dices yo lo comparto y te apoyo full la comodidad hacia el cliente porque yo puedo diagnosticarle ufo el supercorte y que quizás de pronto se lo hago lo peino y el cliente me puede dar aval que sí que está que quedó que nadie lo ha hecho así pero vaya ya lidé con ese corte todos los días a ver cómo exacto el detalle está al día siguiente al día siguiente cómo se peina igual cómo hace la misma técnica qué producto usa todo eso influye entonces yo trato de eso de llevarle la idea si el cliente se sabe peinar yo le llevo la idea acorde a cómo el cliente se sabe peinar yo apoyo full todo lo que estás diciendo porque primero hay que escuchar al cliente para poder hacerle algo que él se sienta a gusto yo siempre digo el cliente viene asesorame listo para dónde te peinas para acá cómo te gusta la longitud del cabello yo voy a repotencializar eso que es lo que tú estás diciendo sí claro claro uno lo que tiene es que hacer lo que el cliente es como que entre el cliente y uno logrará a plasmarle llegar a la razón entre los dos exactamente entre los dos se acercan a la verdad nos ponemos de acuerdo para yo llevar esto y bien cuando el cliente le quiere imponer algo a uno uno ya empieza a decirle mira a ver es que tu cabello es esto tiene mucha tensión no se te puede peinar hacia abajo por esto si le pelas aquí y quieres bajarlo no te va a ser brusco eso vamos a tener que subirlo mucho manteniendo el margen de su comodidad exacto y asesorando un poco yo diría que para mí esa es una de las mejores asesorías ojo hay dos clientes bueno digamos que puede haber más tal que te dice quiero un cambio pero me gusta así y tal el que te dice papi haga lo que usted crea conveniente vele por ahí para allá no hay aquí no hay nada que hacer lo que usted haga me quedo con eso mira a mí me gusta es cuando llevan a los niños los papás siempre le quieren imponer el corte y entonces yo yo les digo mira a ver yo te lo puedo peinar como está en la foto y todo y va a salir bien de aquí pero cuéntelo y juro lo que ese corte el niño va a coger lucha con eso porque se le va a ir a la cara del pelo se le va no se va a ver bien peinado y por naturaleza siempre va a estar espelucado porque realmente un niño es muy inquieto o sea un niño niño no sabe qué está pasando en la cabeza a diario está no sabe exactamente ni el papá ni la mamá lo peina entonces hagámosle un corte funcional un corte que realmente se le vea bien a la satisfacción del barbero como a los papás exactamente y que le funcione y se vea bonito el niño si me entiendes yo trato de darle eso a los clientes eso es lo mejor que se puede hacer a la hora de atender a un cliente este Aldiel ¿tú sientes que tú eres el más duro en Colombia? sin modestia también me dicen eso sin modestia sin modestia o sea tú 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 crees que tú eres el más duro no la verdad que no aquí aquí te respetan bastante sí o sea el respeto que te tienen es fuerte y tú lo sabes pero la pregunta directa es esta ¿tú sientes que tú eres el más duro? no no la verdad que no no siento eso la verdad yo no ¿por qué? ¿por qué? en mi caso pues por lo menos yo soy una persona que creo en en los conceptos ¿cuántas batallas has ganado? ¿cuántas batallas? no yo no he ganado muchas ¿cuántas? yo tengo por ahí que como unos seis seis podios pero son importantes esos podios ¿sí o no? sí claro pero eso no no va en eso no va en 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 que más gane batalla ni nada de eso yo creo que eso va en ¿qué le diría yo? ¿cómo defines tú si no eres el más duro? el mejor el mejor barbero es ese que pongámoslo así pues realizando un corte de cabello ¿es al día el más duro o no? ¿eso quiere meterle al lado donde quieras pero ¿sí o no? el más duro pues si yo si tú me pongo el más duro si yo me pongo eso a lo que se trata solucionarle el corte de cabello a cualquier tipo de persona yo creo que un corte de impacto visual y de impacto visual igual eres duro no yo entiendo la parte o sea te digo la pregunta a ver que me respondía pues yo sé que no vas a decir que eres el más duro porque yo sé que aquí hay colegas fuertes del cabello y pues más que ese duro es el respeto que te tienen por el tiempo de trayectoria las cosas que has aportado a la industria y lo que representa Ardier como ícono en la barbería colombiana ¿sientes que has desarrollado que has dejado un buen legado hasta ahora? sí por lo que se ha visto claro siempre se ha hablado de 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 Ardier y Ardier el barber siempre se se oye por ahí ¿te gustaría que uno de tus hijos corte cabello Ardier? sí ya lo está haciendo el mayor ¿el mayor? ¿y qué? ¿el linaje o no? no se lo tengo ahí en en promojo sí pero ¿cómo lo ves? cuando tenga su su ah no apenas cogió la máquina estos días hace que como como unos ¿qué? cuatro meses por ahí Ardier ¿qué no te gusta de esta industria? todo no es flow y todo cuando tú tratas la industria es lo que tiene que ver con las marcas y todo todo la industria en su totalidad marcas eventos barberos todo o sea de esta industria ¿qué no te gusta? porque todo no es color de rosa ¿sí o no? no ¿qué no te gusta? mira lo que quizás no 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 puede gustar es como que es difícil de pensar esa parte ahorita ahorita como que no tengo pues como que bien claro ¿por qué? lo que puedo decir de eso ¿ah? ¿por qué? porque por ejemplo ahorita todo está como quieto sí claro ¿qué crees tú que tiene esa quietud? yo creo que hoy en día ya ha venido evolucionando tanto que ya la gente ha dejado de de buscar pues como que los que estaban pues moviéndose adquiriendo conocimiento ya han dejado de de hacerlo ¿no? se están dedicando más como que a a su a su propia marca a su propio trabajo mira si si tú me preguntas a mí que no me gusta si la pregunta que te dice claro que no te gusta esta industria por ejemplo porque mientras seas asistente tú puedes señalar a quien tú quieras claro porque somos cantidad cierto pero hay algo que no me gusta y es que la persona cuando así asiste a un seminario muchas veces juzga al expositor sin tomar en cuenta que es que es él el que no tiene el conocimiento adecuado para adquirir nuevo conocimiento ¿se entiende la pregunta? si claro eso a mí es de pronto lo único que no me gusta y cuando te digo que todo está quieto porque hay personas de pronto que no quieren ir a los eventos porque ya dicen que siempre es lo mismo nunca es lo mismo ¿crees que es lo mismo siempre? no, nunca es lo mismo nunca es lo mismo porque yo también he escuchado eso que no que siempre es mismo con lo mismo por eso te hago la pregunta pero lo que no saben es que uno constantemente está en constante aprendizaje si yo antes no lo no veía esto con buenos ojos quizás ahora ya quizás lo estoy haciendo y quizás lo estoy aprendiendo y estoy tratando de de entenderlo tú has asistido a muchos eventos como como educador como jurado no sé como para hacer una puesta en escena para un impacto visual lo que sea y has tenido me imagino que varios contratos para estar allí en esos en esos eventos que no aceptarías que es lo que no le aceptaría a un organizador de eventos que no le aceptarías basado en tu experiencia basado en tu experiencia no pues el no tener la palabra pues como quien dice no ser correcto con lo que realmente le promete a las personas a los que te han prometido que no que no te han cumplido eso pasó hace mucho tiempo en un en un evento una batalla yo gané y pues realmente me prometieron una silla ajá y eso nunca la vi llegar hasta el sol de hoy nunca llegó así yo te digo yo siempre te pregunto porque todo no es color de rosa no todo no es color de rosa porque el 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 educador el facilitador el que organiza muchas veces no escucha lo que escuchamos nosotros que estamos aquí como asistentes y hay mucha gente tan hipócrita que está en el evento y está ahí hablando mierda y tú lo ves y se sacan fotos con la gente mira eso es lo único que a mí no me gusta de esta industria que hay gente que si vas para allá a mirar para tirar hate no vayas o si no tienes el conocimiento no está bien informado de lo que se va a compartir no vayas porque vas a salir de allí mira yo yo trato de ver las cosas de otra manera quizás eso es su punto de vista y tal pero yo trato todo verlo por el lado como positivo porque quizás de pronto ya uno con la madurez que uno tiene como lo lo que sabe lo que sucede en eso pero 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 que le tendrías tú que decir a esa persona que hace eso porque te explico de pronto yo lo digo que eso hace parte también de los eventos hace parte de todo ¿sabes por qué? porque hay momentos que cuando a ti te dicen algo negativo que eso se convierte en en como en ese fósforo que prende la la mecha y te enciende ¿si me entiendes? si no hubiera eso papi le digo que no hay personas que se prenden tanto que no pasarían a otro nivel ¿cuántos barberos no hay echando cuánto? no en mí no creían y hoy en día vea ¿si me entiendes? y es por eso porque lo criticaron le hablaron mal ¿si me entiendes? yo creo que todo ese revoluto esa vaina que está ahí eso tiene que estar siempre porque eso es lo que hace sender la gente pero si tú lo coges como el lado negativo obviamente pero a esa gente hay que jalarle su oreja también porque ¿qué pasa? eso tiene eso tiene un efecto colateral ¿cuál es? si yo voy a un evento y hablo mierda porque yo no tengo el conocimiento de ver qué es lo que están haciendo y salgo de allí a comentarles a los demás ¿qué creen que pasan con los demás? cuando haya otro evento eso es como tener una manzana podrida donde están otras buenas ¿cierto? dañan las demás a eso yo me refiero entonces si tú tendrías que decirle a alguien que va a empezar a asistir a seminarios o quiere empezar en este tipo de eventos ¿qué le aconsejarías tú para que fuera con la mejor actitud ya que tú siempre ves el lado positivo? pues yo creo que cuando viéndolo de manera positiva es como que desengañarte tú mismo o sea tú mismo si vas a ir a un evento porque tú te vas a querer ver realmente qué es lo que va a pasar allá o sea es como que convencerse uno mismo ¿si me entiende? pues de esa manera lo veo porque hay personas que nunca han ido a un evento y cuando van quedan como quien dice enganchados ¿si me entiende? o sea que quieren ir al uno quieren ir al otro ¿si? y en la mayoría y en la mayoría como hay personas que van a ver porque realmente se quieren convencer o quieren saber algo qué es lo que pasa en ese tipo de eventos y quizás le llenan las expectativas y dicen ¿sabes por qué? yo te hago la te hago la pregunta porque a mí a veces me escriben cuando hay eventos por ejemplo hubo un evento recién en Venezuela ¿cierto? y a mí me sigue pues mucha gente de allá y a mí me escribieron que ellos querían ver más valvería y se fueron más a la peluquería y no entendieron ¿si me aplico? algunos dijeron que hasta perdieron su real a eso yo me refiero a ese tipo de personas que prácticamente no están preparados para adquirir un conocimiento de ese de esa envergadura porque lo que pasa es que como van diferentes tipos de de público va el que Barbero que nunca sabe de conceptos de tijera que nunca ha visto tiene los ojos puestos como si al lado de la belleza como tal porque nosotros manejamos belleza ¿no? o sea entonces se enfoca mucho en que Barbero es solamente hacer un feo línea ¿si me entiendes? ¿qué consejo le daría a esas personas que piensan así que de pronto están por ahí como que sí como que no que no me parece no yo digo que se den su que se piden su revisadita ¿no? o sea que ellos mismos analicen realmente y se den cuenta hacia dónde va la barbería ¿si? hoy en día ya es más que que hacer un fake que hacer una línea ya hoy en día ve que todo está fluyendo acorde a la tijera más al visajismo como a diagnosticar buenos cortes de cabello ¿cómo fue el público de República Dominicana? recuerdo que tú me dijiste que eso fue de otro nivel ese público allá cuando te vieron ¿qué tal? ¿cómo fue? la verdad que yo nunca me había parado con tantas personas ¿cuántas? como mil casi mil mil personas en un evento ahora me llevo frente a una tarima con todo ese poco de barbero de gente ahí para hacer una demostración de un corte no pues la verdad que mucha adrenalina se siente corto el tiempo también entonces uno hay parte donde realmente empieza ya a sentir si me entiendes pero no la gente si estaba bien bien concentradita en lo que se estaba hablando ese día en la tarima y era como un evento que después de pandemia cuando estaba reactivando se hizo eso estuvo bastante acogida al día todos estos eventos todo este proceso que tú has tenido firmas de contrato con marcas de productos marcas de herramientas eventos internacionales nacionales le has le has sacado provecho te han traído beneficios personal sí claro ¿cómo qué? yo digo que los beneficios que me personales como que dices tus materiales sí a nivel personal o sea ¿qué beneficios personales te han traído este tipo de contratos eventos qué provecho a nivel personal le has sacado yo digo que el provecho que le he sacado ha sido como que el conocimiento que ha adquirido sí y es es como que ¿pero has materializado? no no tanto la verdad que no ¿por qué? ¿ah? ¿por qué? no no se monetiza tanto yo creo que se monetiza más trabajando en creando empresas trabajando en el salón si tendrías que darle un consejo a un balbero que viene ahorita queriéndose embajador de cualquier marca en base a tus experiencias y conocimientos ¿qué le dirías? no pues que que luche por su propia marca ese es mi punto de vista luche por su propia marca aprenda pero para lo suyo para lo puesto para lo de él ese es el mensaje que tú le has claro muchas veces vemos detrás de la pantalla de los de los teléfonos lo que sea y te digo porque yo en mi momento yo me sentí inspirado también verlos ustedes de un evento a otro eso como que llena a uno a querer seguir adelante a querer hacer las cosas mejor acercarse al balbero que está allí a las marcas y es bonito porque al final es un crecimiento a nivel profesional que pues te ayuda porque si por ejemplo llega el cliente y te ves que tú trabajas con marca trabajas estás en eventos y eso el cliente se va a sentir confiado de lo que tú vas a hacer te pasa en tu negocio obviamente si 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 eso pasa eso pasa ese el consejo que tú le das a los muchachos es trabajen su propia marca denle por ahí para allá no le bajen si hagan las cosas bien alguien mira ay yo te voy a ser sincero yo no soy el mejor dando seminario eso lo puede jugar la gente a la que yo le he brindado educación que es una de las partes de hacer contrato a la hora de salir de tu zona de confort en cuanto a lo que te digo de estar en eventos y en todo este tema y yo me di cuenta que digamos que soy un poco bueno me apasionaba le he perdido un poco el cariño está bien pero yo veo mucha gente haciendo seminario y no saben no saben no saben tú qué opinas y yo sé que tú lo sabes y de pronto tienen un resultado final pero no saben dominar un público no saben llevar una guía para explicar pedagógicamente qué se está realizando entonces están es pendiente de brillar en tarima de hacer un resultado final y mostrárselo ya a la gente porque yo he visto y ni siquiera tienen el lenguaje correcto para hacer eso ¿crees que eso golpea un poco el crecimiento de los seminarios verdaderamente educativo? yo creo que en dos cosas por lo menos está la parte que es como los seminarios que son y te digo porque a mí me pasó más demostrativo ¿no? está otra cosa que cuando es por lo menos educativo que es un workshop o algo pues como que más más personal pero cuando por lo menos es es como un seminario como un show o algo así pues yo creo que ahí es como que entrándole más al barbero realmente el resultado como tal no sé como que mostrándole el resultado ¿sí me entiende? porque está visto que si tú quieres profundizar te toca es estudiar o sea metete más a fondo ya en una academia o qué sé yo ¿sí me entiende? ok pero tú vas a eso es como para tener una idea realmente de cómo puedes hacerlo pero no es lo que te va a dar las bases para tú saber como tal qué es lo que estás haciendo entonces tú dices que que eso es solamente algo de impacto visual para que la gente quede motivada es como una motivación y se aprende sí se aprende pero es muy mínimo acuérdate que cuando se hace un seminario no todos tienen el mismo nivel de experiencia el asistente hay personas que tienen 20 años otras 15 otras 2 años ¿cómo brega un educador con eso? es que ahí es donde yo digo Ayande yo digo el porqué realmente cuando está en tarima no se da digamos como que realmente hacia qué ¿sí me entienden? se le está dirigiendo porque si se sube un expositor detalle internacional se sube aplicar un corte que es para principiantes y donde quedaron los que ya realmente se han educado y simplemente querían ver hacer lo querían ver hacer cierta técnica o cierto tipo de trabajo que él que él está acostumbrado a hacer y no que me salieron con estos otros ¿sí me entienden? volvemos a la pregunta volvemos a la pregunta anterior que te hice ¿sí me explico? a eso yo me refiero a ese tipo de cosas yo digo que el educador tiene que primero hacer un análisis de las personas que están allí y poder dirigir ese conocimiento tanto al que tiene experiencia como al que está adquiriendo experiencia porque créeme que yo siento que es una responsabilidad por eso yo he sido muy selectivo a la hora de educarme lo que pasa es hay otras cosas que juegan en contra el tiempo ¿sí me entiendes? hay veces sí hay muchos hay factores que juegan pues mira yo digo que una de las cosas que más te enseña es lo que tú dices el workshop el workshop te ayuda a entender por ejemplo a la hora de que el educador tenga una diapositiva es importante una diapositiva sí claro y que y ese ese que te corrige tal cual como como te está viendo cortar y todo lo que está corrigiendo el paso a paso que tú estás haciendo yo para terminar para cerrar esta pregunta yo digo que si tú quieres avanzar un poco más rápido entender más y no sé si de pronto tú lo compartes es vean los seminarios más pequeños a los a los a los personalizados personalizados a los workshop vas a empezar vas a empezar a entender cuántas tijeras hay qué son los ángulos para que cuando vayan a un seminario de 200 personas y estén por internet por lo menos puedan entender lo que se está hablando claro a eso a ese tipo de cosas yo me refiero hay personas que si son buenos son son duros haciendo un corte eso no garantiza que sea un buen educador porque hay personas que confían en ti pero yo soy de las personas que no sé yo la verdad no me considero nunca me he considerado que porque yo sé que en tarima no no soy tan tan bueno no manejo un público que se si me entiendes no es que de pronto lo que tú dices de pronto no puedes tener desenvolvimiento pero tienes el conocimiento y tú sabes lo que lo que es y lo que lo que en verdad este yo trato de que por lo menos el balbero cante la la información un poco más más breve si me entiende ok mira yo tengo un video aquí que le vamos a hacer una reacción a las personas que están siguiendo el hashtag de profesional barbers bzla y el profesional barbers bzla eso parece rapidito y hay mucha gente siguiéndolo entonces y a los que están siguiendo el hashtag de enzolabrasa vamos a reaccionar a un video y vamos a ver qué opinas tú de estos talentos vale bueno en este segmento lo que vamos a hacer es reaccionar a las personas que están siguiendo el hashtag y pues obviamente haciendo aquí una reacción positiva bueno en este segmento de lo que vamos a hacer es reaccionar a las personas que están siguiendo el hashtag y pues obviamente haciendo aquí una reacción y lo se llama en España en el hashtag venezolano este ahí le están metiendo duro al hashtag y lo se llama entonces como tú lo veas en España anteriormente estaba aquí en cartagena es venezolano y pues ahí le están metiendo duro al tema del corte entonces como tú lo veas ¿cómo lo veas ahí? ahí busca con el micrófono acá a nivel de limpieza ¿cómo lo veas ahí? o que con el micrófono acá está impecable a lo bien está bien ahí busca con el micrófono acá a nivel de limpieza está en la línea como tal está impecable a lo bien no sé si será la forma del cráneo pero no sé de la línea como tal definida no o sea parejito o sea tan simétrica tan simétrica y este lado como tan que definida no o sea parejito o sea tan simétrica en la línea y este lado no he notado tan simétrica tú sabes que yo siempre he pensado que cuando hacen este tipo de cortes con textura con color con impacto visual no he notado a estos claritos que están aquí tú sabes que yo siempre he pensado que cuando hacen este tipo de cortes con textura con impacto visual a estos claritos que están aquí es mejor taparlo con field y al corte para la producción si es para la producción sí claro esto aquí se ve yo siento que se ve mejor se ve como desde este ángulo puede cambiarla, se ve bien, igual acá, siento que le faltó fibra ahí, como para tener desde este ángulo más impacto visual, porque la luz entra mucho en esa parte, no sé qué dice, siento que le faltó fibra ahí, como para tener un poco más impacto visual porque la luz entra mucho en esa parte, pero mira que, si, levanta el cabello, hace como así, un poquitico pero mira está bien, lo que es aquí, en esta parte, de frente se ve bien también, hace como así, un poquitico, pero no es mucho mira aquí, está limpio, de frente se ve bien también, faltó como definir un poco la luz, pero eso está limpio, solo que la textura la textura para ese tipo de peinado, la noto bien, está limpio, porque cuando uno hace color, la textura, la textura para ese tipo de peinado, la noto bien, está limpio, porque cuando uno hace color, de hecho, esas mechas que dejan caer ahí, suele que no me llaman mira esto, que es así mira eso, pero del otro lado, las mechas que dejan caer así de lado, no, noes como fuera de verla, no, no, no del otro lado las mechas que dejan caer así de lado no lo vemos como fuera de eso como lo ve ahí con la técnica de la tijera si me entiende sí pero claro limpio el face lo vemos aquí como lo ve ahí con la técnica de la tijera si muestra yo bueno en el caso como tal aquí cuando aplica el producto que como lo ves bueno en el caso como tal aquí aquí cuando aplica el producto que como lo ves yo creo pero está está queriéndole dar volumen yo creo en cuestión de querer levantar mucho más la textura es más abrir el cabello y colocar el polvo en la raíz yo tengo entendido que si quiere dar el cabello está decolorado abrir el cabello y colocar el polvo en la raíz se convierte yo tengo entendido al que si quiere darle cabello está decolorado y el color se convierte en un cabello en la humedad y la grasa alcalina por eso cuando aplican polvo en cabello decolorado ni tiene grasa y el polvo absorbe la humedad y la grasa mira por eso cuando aplican polvo en cabello decolorado lo que pasa es que también tiene que ver mucho si lo peina a solo polvo o lo usa también cera lo que pasa es que también si el polvo es para volumen el polvo debe ir en la raíz del cabello para generar este movimiento si el polvo está encima del cabello va a generar el peso y se va a caer el peinado si el polvo está encima del cabello va a generar peso y se va a caer el peinado pero es que hay un húmedo que es como que si tú... ese es que yo digo que da más efecto de cera y hay uno que es bien seco, ese es que yo digo que da más efecto de testura ¿si me entiendes? y ahí el flequillo pues... aquí lo están aplicando el producto este no es como el resultado final el flequillo pues... aquí lo están aplicando el producto este no es como el resultado final, aquí están aplicando el producto siento que si hubiesen dejado más largo el flequillo, hubiese tenido mejor impacto la textura se hubiese apreciado un poco más en cuanto al... siento que si hubiesen dejado más largo el flequillo hubiese tenido mejor impacto, como un muy corto la nocega se hubiese apreciado un poco más en cuanto al... el encuentro del flequillo al frente el tipo de flecos así como engajado, siento que le quita protagonismo muy corto, no sé, a la parte de ese... tipo de flecos así como engajado en punta, siento que era total de pronto que se estuviera levantado pero hacia costado, no me gusta como luce me gusta más que cuando quedaba levantado pero hacia costado y que queda pegado hacia la frente como el César me gusta más que cuando quedaba levantado si me entiendes pero en gajos y que queda pegado hacia la frente como el César el corte está limpio y uno que otro detalle se fue con ese gracias a los muchachos por usar el hashtag pero le metieron duro en tus videos que en los próximos podcasts estaremos reaccionando a dichos videos bueno, antes de terminar, porque yo sé que nos extendimos un poquito me gusta, me ha gustado esta entrevista vuelvo y repito, es mi primer episodio gracias por estar aquí de verdad que si nos quedamos hablando esto se vuelve un podcast de 5 horas hasta el día y amanecemos pero la idea es poder haberte conocido cercanamente me me gusta esa forma de en la que has crecido que vienes de un pueblito bastante lejano de la ciudad de Bogotá un municipio bastante y te has superado embajador de Babyliss embajador de Ocean pues creo que has conseguido lo que cualquier balbero quiere tener sí, he pasado por diferentes marcas y pues la verdad que yo lo que le digo a los barberos no pues sean ellos mismos y que disfruten disfruten lo que hacen y que todo vaya fluyendo porque de esa forma lo veo yo ya que se quiere complicar pues ya verás que es lo que quiere tomar pero yo sí me relajo y que he dejado que todo vaya fluyendo acorde a como yo yo soy pues al final del día uno tiene que ser uno claro verdad pero yo digo también que en este arte se maneja mucho lo que es extrovertido creo que no exagerado pero ser más de la gente estar en tu película si vas a hacer contenido para que la gente te vea eso siempre pero siempre y cuando manteniendo uno su propia esencia no esforzando como esa barra de de crecer mejor que los demás ni nada por el estilo mira tú lo grande que eres y y tienes una humildad del mismo tamaño y hasta más grande el talento que tienes de verdad que yo admiro mucho el esfuerzo y y lo que eres como persona yo te conocí fue en el 2019 en mi primera batalla fui tu jurado allí y créeme que yo recuerdo la mayoría de los consejos de los de los jurados que cuando gané me dijeron fue de barriste sigue para adelante tienes talento y no le bajes y bueno ahí nos hemos mantenido sí una frase de reflexión hermanos no se dejen llevar de del todo lo que lo que ven en las redes que traten de de por lo menos encontrar realmente qué es lo que quieren y pues luchar por eso porque yo creo que esta es una profesión muy bonita que a el que lucha se le da todo y pues la verdad que eh convencen ustedes mismos edúquense y traten de de salir adelante eso es con toda la motivación del mundo bien bueno eh ya estamos llegando casi al final de este video y no quería terminarlo sin antes hacerte una pregunta importante porque yo sé que eres una persona de experiencia y pues los consejos hay que recibirlos de las personas que han caminado si o no claro las personas que caminan y las que tienen resultados y las que han vivido creo que son las que tienen la potestad de dar un consejo yo quería preguntarte algo antes de cerrar y es si en algún momento alguien deja de ser popular deja de ser alguien el guerrero el de los cortes el balbero ¿qué pensarías hacer? ¿qué pensaría yo hacer? ¿a qué te dedicarías? eh no pues seguir cortando seguir cortando cabello yo creo que eh eso ha sido lo que yo siempre eh me pongo a pensar y y todo reduce reduce a eso a a terminar cortando cabello eh me importa si hoy en día no no ya no suene o esto o otro voy a seguir en la mía si eso siempre es lo que he pensado al final del día exactamente lo más importante para mí de todo esto que nosotros hacemos son nuestros clientes claro mira Aldir agradecido con tu asistencia con la oportunidad de entrevistarte y conocerte eh un poco más humanamente sé que eres una tremenda persona porque te conozco eres mi amigo te considero mi amigo colega he aprendido obviamente mucho de ti sabes que en una oportunidad también te traje para que nos capacitará aquí en el negocio así que si la gente de verdad quiere aprender eh buenas técnicas de corte de cabello Aldir Barber es el hombre mi hermano agradecido espero que haya sido de tu agrado esta entrevista nos fuimos por ahí para abajo con las redes vamos al final de la entrevista gracias por quedarte hasta el final suscríbete en este canal dale like deja un comentario el que tú quieras pero comenta el señor que está aquí es una leyenda de la valvería colombiana y creo que ha aportado demasiado conocimiento a todos nosotros y bueno síganlo hasta Aldir rompimos no yo súper agradecido la verdad que con usted porque siempre me ha tenido en cuenta y no pues siempre a su disposición usted sabe que hemos sido buenos amigos y la verdad que usted siempre pensando en en aportar un poquito en aportar un poquito en mi esquina siempre tratando de hacer algo que motive que ayude a crecer a la persona yo soy muy responsable con las cosas a mi me gusta que la persona que sigue digo yo también como seguidor porque yo trato de seguir a las personas que aportan una de esas personas eres tú a la que sigo es ser muy responsable con las personas que ven un referente entonces por eso es el motivo de la entrevista mmm espere espero verte en otro podcast porque yo sé que todavía hay mucho de que hablar y esta pena está creciendo y yo sé que en el futuro nos vamos a ver nos vamos a volver a ver claro así que bueno bueno salud y bendición salud y éxito estamos rey